En estos días en que ha habido muchas iniciativas en donde las universidades, las instancias de gobierno, distintas organizaciones se han manifestado a favor del paro del 9 de marzo y se han sumado, pues quiero decirles no gracias. Y quiero decirles no gracias porque el ejercicio político ciudadano de manifestación de las mujeres no nos puede ser conculcado cuando apenas se asoma. Tiene que ser respetado en su particularidad. Las mujeres tenemos un conjunto de demandas, de iniciativas, de propuestas, de necesidades que tenemos que manifestar por nosotras mismas. Y por supuesto que el hecho de que instituciones, hombres, otras personas se sumen será bienvenido cuando eso vaya acompañado de las prácticas que den cuenta de un cambio en las mentalidades, de un cambio en la conciencia y de un cambio radical en las relaciones entre mujeres y hombres, entre mujeres e instituciones, entre mujeres y organizaciones sociales. Mientras eso no ocurra necesitamos autonomía y la vamos a suscribir, a sustentar y a defender, por lo menos en mi caso y de muchas otras mujeres, hasta en tanto perdón, las otras condiciones no se cumplan. Música 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 Música